Desde que el precio perforara la recta soporte de corto plazo, la que une los mínimos crecientes y sobre todo después de cerrar por debajo de los 8 euros, hueco alcista en la sesión del 5 de abril, se puede decir que Telefónica ha perdido velocidad de crucero, ha perdido el momentum alcista de semanas atrás. Técnicamente, lo único a lo que agarrarnos es a la posibilidad de que el nivel de los aproximadamente 7,80 a 7,85, ajuste retroceso del 61,8% de todas las subidas de mínimos anuales, aguante. No hacerlo dejaría la puerta abierta a un escenario de continuidad bajista con objetivo los mínimos anuales los 7,45 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, estaremos atentos a la que presentan el hueco bajista de los 8,24 euros. Solo si cerrara este hueco o lo que es lo mismo se anulara, podremos decir que quizá haya pasado el óper para Telefónica, pero mientras tanto, no nos engañemos, el feeling no es bueno. Gracias. 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 Gracias.